Entendiendo que los grandes afectados con esta distancia entre ambos países es la frontera entre Colombia y Venezuela. Es el restablecimiento de las relaciones internacionales con Venezuela. La senadora Gloria Flores estará en la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales jugando un papel muy importante en ese restablecimiento. Así como he dicho, el senador Iván Cepeda está jugando y jugando un papel muy importante en los temas de paz junto con el senador Robert Daza. Ahí escuchamos a Roy Barreras que ha estado al frente de esta asamblea sistemática aquí en la ciudad de Medellín. Pero también van a tocar un tema bastante importante y es la reforma también a la salud que por supuesto se hace con el objetivo de que algunas regiones también tengan esa autonomía de poder distribuir los recursos en la salud en algunas regiones del país. Se está trabajando con los distintos sectores de manera muy seria pero también concentrados de fondo porque como lo ha dicho la ministra o se concentran en los negocios o se viene una reforma a la salud que garantice este derecho fundamental. A esta hora continúa toda la bancada del pacto histórico reunidos aquí en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Durante la tarde habrá intervención del senador Iván Cepeda que va a conversar con todo el tema del proceso de paz, cómo se va a seguir implementando en el nuevo gobierno. Y se espera que finalice esta jornada y la última el día de hoy hacia las 4 de la tarde. Información que por ahora les entregamos desde el centro de la capital Antioquenia, Ismael Tobón, RTBC Noticias, Conectados 24.